La descripción del sistema financiero argentino tiene por lo menos las siguientes conclusiones. Primero, tiene una tasa de incobrabilidad de créditos muy baja, cerca del 1,8%, es lo más bajo del sistema financiero a nivel universal, prácticamente. En segundo lugar, la capacidad prestable del sistema financiero ha tenido un incremento del 8 a casi 16% del PIB, pero sigue siendo sustancialmente bajo en comparación con otros países de la región y con otros países del mundo. En tercer lugar, el sistema financiero en la República Argentina es líquido y solvente y ha experimentado un incremento sustancial en el nivel de depósitos a plazo fijo del sector privado. Y por último, es absolutamente necesario que el sector financiero promueva un nivel de expansión de la capacidad prestable para incrementar y expandir la capacidad instalada y la inversión productiva en la República Argentina. Respecto a la reunión que mantendrá el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, con los representantes de las instituciones representativas del sector bancario, me parece que es parte de lo que debe hacer quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos del Banco Central. Es decir, tiene no solamente la capacidad regulatoria desde el punto de vista del ejercicio de la superintendencia para entidades financieras y cambiarias, sino también para impulsar políticas activas que promuevan el estricto cumplimiento de la Carta Orgánica del Banco Central. Por lo tanto, no puedo adelantar ni agenda ni temario ni lo que se va a tratar, pero claramente las decisiones que ha tomado el Banco Central el viernes pretende estimular claramente lo que significa el ahorro en pesos y las perspectivas para que el sistema financiero siga funcionando como un sistema que propenda a incrementar la capacidad prestable.